Se va de atender los grupos vulnerables, en atender tantas leyes que están guardadas, como lo es el tema del aborto, como lo es el tema de género, como lo es el tema de seguir construyendo para Acapulco, para Guerrero. El tema de los matrimonios igualitarios, que es un tema tan importante. El tema del fertilizante, este año van a trabajar para que con eso repita la misma historia de que muchos campesinos se quedaron en este producto. Pues es un tema muy importante para nosotros, para la propia comisión, porque fueron más de 70 mil personas que se quedaron fuera de este programa, donde antes era totalmente gratuito, con el producto realmente para el área que se debía. Hoy vimos una entrega fallida, desafortunadamente, pues los más vulnerables es nuestro pueblo, es nuestra gente, el problema de la hambruna que se va a vivir, porque no todos cosecharon al 100%, ya les llegó demasiado tarde, el agua, pues la lluvia no llegó, no llegó, fue un año de mucha sequía, pues son factores que de alguna manera influyen en este proceso. Así que sí, nuestro campo está peligrando, nuestro campo de Guerrero está realmente todido, nuestra gente del campo. ¿Habrá que eso de militar y el proceso? Se espera que sí, pero vamos a seguir trabajando desde el Congreso del Estado, desde nuestro grupo parlamentario, pues para que este proceso de entrega del fertilizante, pues se lleve a cabo de la mejor manera, porque le interesa a Guerrero, le interesa al país. Ministrada, ¿el PERD va a hacer algo para promediar en este conflicto interno que tiene la mandajada de Morena, que durante el último periodo, pues causó casi una parálisis por desatividad? Pues estos puntos como PERD los mantenemos al marco, pero sí nos interesa que esta legislatura, pues, salga avance, ¿verdad? Nos mantenemos respetuosos del grupo de Morena, pero nos interesa que podamos seguir construyendo. ¿Quién es el desatividad del grupo parlamentario? Muchísimas gracias.